¿Quién es el hacker de Hong Kong? El que le da el nombre al libro increíble Hong Kong Hacker. ¿Quién es? ¿Es solamente el protagonista del libro? ¿Es un hacker tal como lo imaginamos? O sea, un nerd que vive en un lugar sucio, desordenado, con viejas comidas no lavadas, desaliñado, grosero, arrogante, con la barba crecida, joven, metido todo el día en esta cueva, en la computadora, donde el día y la noche son iguales. ¿Es solo eso? No. No es solo eso. Es mucho más que eso. Pero no voy a spoilear porque este libro es increíble. Y a medida que pasan los capítulos, nos vamos dando cuenta que él, junto a la otra protagonista, van desarmando una historia y desentrañando un misterio que el misterio más grande es quién es él.